A través de un comunicado, el INPE informó que son nueve los internos que murieron durante el motín registrado ayer en el penal Castro Castro de San Juan de Lurigancho. Además, resultaron heridos 60 agentes penitenciarios y cinco policías. A través de un comunicado, la bancada Unión por el Perú exigió a las autoridades penitenciarias y de salud que brinden el tratamiento adecuado al paciente Antauro Humala, trasladándolo de forma urgente a las instalaciones de salud para que sea hospitalizado. En comunicación con Exitosa, la gerente de servicios prestacionales de la red de salud, Karim Contreras, informó que a la fecha hay 16 personas infectadas de coronavirus en el Hospital Negreiros. En el Hospital Negreiros son 16 personas, pero tenemos a personal de vigilancia, a personal de limpieza, tenemos a personal técnico de enfermería, enfermeras, que han dado positivo a esta enfermedad. El comandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú, Larry Lynch, informó que hay un total de 24 bomberos infectados con coronavirus a nivel nacional. El Poder Judicial realizará en breve la audiencia de apelación del cese de prisión preventiva solicitada por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, debido al coronavirus. Esta y otras informaciones, ustedes las pueden leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada exigen ley de AFP. Plantean que Congreso vote su promulgación el jueves si Martín Vizcarra no la firma mañana.